Valga la redundancia, dice, aseguró este lunes Bernabé Gutiérrez, secretario nacional del Partido Acción Democrática, que quienes no comulgan con el gobierno y que se la pasan gritando fraude, participan en los negocios del corrupto o negocios de corruptos del gobierno. Dice, esos mismos que conforman la pseudo dirigencia de la ultraderecha venezolana y que hacen ver al país y al mundo que no comulgan con el gobierno de Nicolás Maduro, con sus jerarcas y que se la pasan gritando fraude y llamando invasiones y sanciones, están muy comprometidos en tramas de corrupción. Así, textual, denuncia al secretario nacional del Partido Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. Hizo esta afirmación con un mensaje en la red social X, en el que también nombró a los que fueron acusados por el fiscal Tarek William Saab. Cito textual, llegó la hora de llamarlos con nombres y apellidos, María Corina Machado, Leopoldo López, Henry Ramos Ayub, Julio Borges, Enrique Capriles y otros que ejecutan sus delitos detrás de bastidores. Cierro cita. Después, en la misma web dice, Gutiérrez pidió a los implicados en la trama PDVSA-Cripto que expliquen al país por qué se les acusa. Vuelvo a abrir comillas, basta de hipocresía, es parte de lo que exige. Expliquen al país el por qué sus nombres aparecen en esas tramas de corrupción, de PDVSA, Monómero, Cidgo y otras tantas. Basta de hipocresía y de cinismo, den la cara y reconozcan sus delitos. Es parte de lo que exhorta el secretario nacional del Partido de Acción Democrática. Dice también, no hay corrupción, buena ni mala roja o sangre azul. Delito es delito y como tal deben pagar todos los que han desangrado al país y han sometido al noble pueblo venezolano a la peor crisis social, económica y política jamás vivida en la historia. Reiteró además en la petición que hizo días antes en la Asamblea Nacional de sancionar a quienes han pedido sanciones contra el país. Valga la redundancia, dice, voy a citar textual lo dicho por Bernabé Gutiérrez, pido que se proceda de inmediato a castigar a los venezolanos que se fueron a pedir sanciones contra Venezuela y que se castigue con todo el peso de la ley a los corruptos y sus cómplices. Señor fiscal, proceda. Así está, es parte de las citas textuales que hacía a través de la red social X Bernabé Gutiérrez, secretario nacional del Partido de Acción Democrática. La nota está en globovisión.com. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Tarek El Aysami tenía vinculación con la oposición y el gobierno de los Estados Unidos para destruir la economía nacional. El propósito de este tema ascendió a 66 la cifra de detenidos y fueron reveladas nuevas pruebas en la trama PDVSA-Cripto en la que resultaron vinculados dirigentes de oposición, según información proporcionada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab. El fiscal destacó que las operaciones del caso fueron lideradas por Tarek El Aysami y reveló que tenía profundas vinculaciones con colaboradores de la oposición como Leopoldo López, Carlos Ocariz, Julio Borges y Carlos Vecchio, quienes aprovecharon la situación que atravesaba el país por la pandemia y los bloqueos económicos para realizar un golpe a la economía nacional. Una abierta, premeditada, conspiración política, jugando a dos bandas, es decir, el 9 de abril anunciamos que aparte de la corrupción petrolera, el desfalco que buscaron hacer para el enriquecimiento ilícito de esa mafia, paralelo a ello estaba la conspiración económica, utilizando el sistema financiero digital para caotizar absolutamente durante los años 2019, 20, 21, 22, nuestra economía, impulsar obviamente un malestar social impredecible, que ha sido la obsesión de estos factores de la extrema derecha que se alían a traidores de la patria, se alían de forma absoluta, ambos, vean esto, ambos bandos se dan asco entre ellos, o sea, se odian, se dan asco, pero dicen, bueno, vamos a unirnos para derrocar al gobierno legítimamente constituido, utilizando toda la vía, incluyendo, y aparecen allí mencionados estos dos grupos de traidores y de la extrema derecha, con apoyo extranjero a la operación Gedeon, tenían que ver estos corruptos petroleros de forma visible, lo sabían de la operación Gedeon. Saab develó unos audios de conversaciones entre los dirigentes de oposición en la que discutían los planes y se reunían a través de la plataforma de videollamadas Zoom. ¿Qué le transmitiría tú ahorita a Tarek? ¿Qué cosas le dirían? Bueno, yo estoy tomando nota, me siento como el primer semestre de una carrera que no conozco, pero con un sistema muy serio, ¿no? Estoy tratando de hacer una esquela bastante esquematizada, pero con el mayor de los contenidos posibles, y bueno, veo que la propuesta es más amplia que lo electoral, lo cual me satisface mucho también. Necesitamos que con la ayuda de este se pueda liberar a presos políticos que se escapen, necesitamos que se liberen la gente que está presa allí en circo, necesitamos que nos den ayuda. Yo sí veía que hablaban de este plan y a mí me parecía una fantasía de televisión más, ¿no? Pero bueno, mira cómo resultó esto, ¿no? Pero a ti cuando te lo mencionaron, te lo mencionaron con un grado que estaba allá montando una operación para él. Bueno, nada, no usted sirve, Jorge, si ustedes tienen algo alcalde, pero si no... No, yo diría, yo diría, Sammy, digamos, avancemos en el plan que nos habíamos trazado, y veamos cómo a raíz de esa conversación podemos conseguir las pruebas de amor necesarias. Hablaban casi que rendidos, arrastrados, nombrando como si fuesen dioses a James Story y a una persona que obviamente juega un papel sumamente delicado en toda esta trama, como es Folley, Rafael Folley. Lo mencionan varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque es que el AISAMI, SAMARI, todo el grupo, todo el conglomerado corrupto que los acompañaba, tenían esos enlaces con Story y con Folley, que eran la línea directa del gobierno de los Estados Unidos de América. Asimismo, identificó cómo funcionaba la trama de corrupción y cuáles eran los objetivos. Era como actuaron en el móvil, aparte de vender productos en el mercado sin que fuese luego registrado la monetización de los mismos en el Banco Central, comercializados los productos asignados legalmente, los pagos correspondientes no ingresaban a PDVSA, sino que se distribuían en forma vital y criminal entre todos los involucrados, incluyendo, dice uno de los delatores, esta forma totalmente irregular de distribuirlo. Se cobraban comisiones en todo el proceso de comercialización, se solicitaban divisas para garantizar acceso a los contratos, los fondos públicos robados se utilizaban para la especulación financiera e inmobiliaria, y para ello se utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles que servían para legitimar estos capitales. No me cabe duda que el objetivo y el fin de esta mafia no era otro que implosionar, obviamente, la economía nacional, destruir la moneda como lo expliqué en ruedas de prensa anteriores, destruir el Bolívar, llevar hasta su enésima potencia la elevación del dólar paralelo, quebrar el plan de recuperación económica que llevaba el Estado venezolano y, obviamente, unir todo esto que digo a la conspiración política. Por último, se conoció que 66 ciudadanos es la sumatoria de los detenidos por esta trama. Además, Aad enfatizó que las investigaciones pertinentes continúan y no descartan nuevas detenciones. Génesis Novo, Globovisión. En otros temas, el coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, informó que presentaron una propuesta al Ejecutivo Nacional para un posible ajuste del salario mínimo el día primero de mayo. López puntualizó que con la proposición buscan recuperar el salario y el ingreso mínimo integral indexado. Afirmó que se encuentran en proceso de conversación y discusión con el gobierno y esperan que realice algún cambio respecto a las condiciones salariales, sobre lo cual sostuvo que es probable que sea realizado un ajuste. El coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores agregó que en la propuesta también solicitaron que sea otorgado un aporte fundamental de ingresos a los pensionados, similar al de los jubilados de la Administración Pública. Momento de cambiar de tema. Este martes se celebra el tercer aniversario de la beatificación de José Gregorio Hernández y su canonización sigue siendo estudiada por cerca o de cerca por el Papa Francisco en el Vaticano. Esto lo informó el Cardenal Baltasar Porras. Durante su visita, el Cardenal acudió a varios dicasterios, entre ellos el Dicasterio para la Causa de los Santos. El Cardenal expresó que espera que la canonización del Beato Venezolano se realice en 2025. El Papa Francisco le tiene un cariño al Beato Venezolano conocido como el Médico de los Pobres. Por ello, lo declaró copatrono de la Cátedra de la Paz en un mundo de conflictos bélicos. Destacó a la figura del Beato Venezolano como un santo que no es del pasado, sino de hoy y para mañana. Es necesario recordar que para el año 2021, el Papa Francisco nombró a José Gregorio copatrón de los estudios en Ciencias de la Paz.